Enventario 18BE4960 corresponde a una motoneta itálica motoreo 2016 color anaranjado con negro. Cuenta con su faro delantero rayado, las molduras talladas del lado derecho, la salpicadera rayada, rinda aluminio, su llanta delantera un 50% de vida. El espejo izquierdo completo, espejo derecho incompleto, le hace falta su media luna. Las molduras talladas del lado izquierdo, junto con el asiento. Molduras de la parte trasera talladas, el motor aparentemente completo. Línea de la escape tallada, molduras del lado derecho rota. Que se han des incorporateido. El paisaje perca todo, tened la parte trasera tallada de un幫 atrapante el tiempo conteste el que viven, cuida de comprob se liberan hasta el major al autor. R Tongvator de AbMR salta deบar en la derecha. Que se gan romance de laenz ducatabrja, gall Там hace falta un pacifico enorme, cuida de las listas de fridayas del señor Alcalde,